Dios le bendiga a todos en este hermoso día la paz del señor con cada uno de ustedes un placer para mí poder presentar esta gran exclusiva que sé que será de gran bendición para nuestra generación y para la que viene hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a una eminencia una persona de respeto de mucho valor en nuestro país y a nivel internacional y mundial don hipólito peña uno de los mejores diseñadores del mundo y que le sirve al señor jesucristo don hipólito bienvenido a nuestro programa gracias amado hermano pastor para mí es un privilegio muy grande expresar esta alegría y agradecimiento que tenemos nosotros cuando comenzamos una vida en el mesías y creo que creo que este es uno de los primeros testimonios yo he dado muchos testimonios pero privados pero este testimonio es públicamente yo creo que es el primero que voy a dar con obviamente con la experiencia de caminar durante 12 años 24 horas 7 de la mano de nuestro amo nuestro adón el mesías de israel impresionante don hipólito donde nace usted en qué año yo nací en el año 1953 en santiago rodríguez eso queda a la línea noroeste de nuestro país al norte yo fui el primer varón que nació en un hospital en un hospital que inauguraron por primera vez el único hospital que tiene esa esa provincia y yo fui el primer varón que llegó y aterrizó ahí primogénito guau para mí eso fue una alegría de hecho había un pergamino que estaba pegado durante toda esa fecha el primer varón que nació en el 1950 en el 1950 estamos hablando de eso hace 70 años dios mío una pregunta que tengo muy interesante cómo fue su infancia que lo lleva a usted a conocer a conocer a dios y luego a desarrollar este hermoso talento como diseñador a mí voy a empezar con la con con el encuentro con el primer encuentro dios en su misericordia nosotros creemos que nosotros somos lo que lo que los elegimos a él pero no él nos elige a nosotros eso dice lo dijo el mesías yo le llamo jazwa ese nombre correcto jazwa él dice ustedes no me han elegido a mí yo lo elegí a ustedes ahora cómo entramos como yo fui o sea encontrado bueno todos nacemos de la región tradicional de la región tradicional y obviamente el que está en religión está apartado de nuestro padre y un hombre que caminaba en su vehículo por la 20 de febrero ese hombre es un hombre ya hijo de dios elegido pastor empresario y él va caminando y dios le habla y dios le da una instrucción y le dice vete donde hipólito obviamente esa persona me conocía porque era vecino mío en un parque industrial de zona franca y ese hombre cuando llegó a mí me a mí y a mi esposa comenzó a hablarme de la buena noticia del evangelio y obviamente al decir verdad me dijo muchas cosas pero me dijo una palabra que me dio hipólito tú sabías que las tinieblas secuestran las finanzas yo le dije que que las tinieblas secuestran las finanzas bueno cuando yo vi eso me dio por el bolsillo me dio por el bolsillo y como que algo se rompió en el velo espiritual y discúlpeme porque él le dice eso que sucedía que él comenzó a hablarme de su experiencia y el guiado por el por el rúa jaco de espíritu santo me dijo esa manera esa manera es como dios te habla a ti y obviamente él me siguió hablando y me dijo muchas cosas pero solamente dios permitió que me grabara esa sola cosa él me dijo me regaló un libro que se llama devuélvelo de una norteamericana king daniel que escribió ese devuélvelo devuélvelo donde esa experiencia donde dios devuelve todo lo que el enemigo te ha quitado obviamente por estar en un camino errado y obviamente ese día yo no nací de nuevo pero luego mi padre me mandó otro ananía nosotros hicimos ananía por el caso de echaúl pablo cuando el mesías le mandó un emisario un discípulo para quitarle el velo a pablo bueno pues yo tuve la yo digo la la misericordia porque no es por por satáncia sino por su gran misericordia que nuestro dios de israel me mandó dos ananías el otro ananía que me mandó él se me llevó a una casa de familia donde había un pastor de puerto rico que venía mensual y cuando yo voy con tanto problema con mi esposa ya interna en un hospital con una factura de un millón de dólares había metido wow todos los huevos en la canasta disculpe disculpe perdóname su esposa interna mi esposa está interna porque yo le dio un derrame cerebral le dio un infarto cerebral wow y obviamente cuando ella le dio el infarto cerebral yo clamé a dios con impotencia y yo le dije padre salvame mi esposa que yo haré lo que tu me pida y que año estamos hablando específicamente estamos hablando hace 12 años estamos hablando 2012 2012 2011 ok y obviamente de esta manera cuando me llevaron a ese lugar habían 60 personas eran 30 empresarios conocidos por mi cliente y amigo y 30 jóvenes que no conocía y ahí yo me senté en ese lugar y cuando el pastor hizo el llamado él dijo levante la mano de los que creen en Yaduja Machia o como le llaman Jesucristo obviamente yo levanté la mano porque yo era un católico melancólico pero pero yo creía en el hijo de dios y obviamente yo levanté la mano cuando yo vio que levanté la mano además levantaron la mano cuatro jóvenes parece que la mayoría ya era salvo y de la manera siguiente el pastor dice levántense y vengan y vamos a orar vamos a orar esta oración romano 19 si confesar con tu boca que ya su haja machia es nuestro maestro y si crees en tu corazón que el ojo de dios lo levantó antes del día te salvará cuando el pastor hace ese ensayo ¿no? que es lo que vamos a hablar que es lo que vamos a decir ya en el altar ¿no? para nos da el ensayo cómo hacerlo y yo cuando el te dijo levántese y yo pesaba toneladas no podía pararme de esa de esa silla porque una voz me dijo a mí no te pares que va a pasar vergüenza y obviamente esa voz inquisidora wow que todos conocemos me dijo no te pares pariguayo que va a pasar vergüenza el buen dominicano el buen dominicano o sea se le reveló conforme a su cultura el enemigo habla todo el idioma habla dominicano peruano colombiano y de esa manera pero una voz suave y apacible me dijo esta palabra si me acepta no me niega wow esa voz me dio fuerza yo me paré y me fui cuando Abraham le dijo vete de tu tierra y sal de tu parentela y yo me paré al altar y confesé al vecino de Israel yasua jamachía como mi amo mi señor y cuando yo dije esa oración ¿no? entró un un viento recio un algo fuerte que vino a mi vida entró el ruah el espíritu del mesía y me estremeció desde ahí yo me fui salí de esa congregación fui a mi casa y yo oía el mundo espiritual yo oía el mundo espiritual los demonios como hablan como se conectan como en el parque y yo veía y veía toda esa esfera espiritual y eso es importante porque la palabra de Dios dice bien claro en el libro de los hechos 1.8 ustedes dice dice yo le cogí a ustedes para que producan muchos frutos muchos frutos que producan muchos frutos sí pero cuando cuando yasua jamachía dijo esperen la promesa esperen la promesa del espíritu en el aposento alto entonces cuando uno nace de nuevo lo que recibe eso que se recibió en el aposento alto a todos sus discípulos eran ciertamente ese poder el poder el el ruah el ruah de caduchada de santidad es un poder no es una persona es el power de Dios que entra a gobernar tu vida porque Dios viene a morar en ti o sea a través de su hijo viene a morar en ti cuando los amamos igualamos su mandamiento dice el mismo Mesías si ustedes me aman igual a mi mandamiento mi padre lo amará yo lo amaré y yo me manifestaré a ustedes o sea que es lo que manifestarse va a venir a vivir en ti y si guardamos la alabal sus palabras vendremos en plural yo y mi padre a morar en ustedes ustedes saben la esencia que tiene el poder que va a morar en ti es un poder de los altos hermanos porque si el padre viene a morar en ti y el hijo viene a morar toda potencia se me ha dado en el cielo y la tierra todo el poder de manera que yo que nosotros venimos a ser como una arca de su presencia y esto es para que el fruto que ha depositado el Mesías permanece en nosotros hermanos y eso lo veo importante porque esa es la promesa del padre para que después todo lo que pidamos al padre de acuerdo a su voluntad en su nombre lo podemos recibir y que sucedió de ese momento haciendo los pininos los primeros pasos comencé a guardar los mandamientos por instrucciones de él lentamente eso no se aprende de un día para otro eso se aprende lentamente como se aprende amándolo respetándolo igualando sus reglas igualando las reglas también de nuestros padres porque los dos viven en nosotros amados hermanos entonces realmente que como empresario en ese tiempo antes de convertirme yo tenía una deuda millonaria una deuda grande millonaria acumulé esa deuda de millones en dólares que obviamente había puesto una industria una industria para exportación la zona franca pero eso era al tiempo cuando inició el final de la torre gemela disculpe don Hipólito porque es importante que la gente que está en otros países en latinoamérica una generación mucho más sabe digamos tienen un nombre hoy en día producción ayúdenme ahí si pueden la generación milenaria conozca sobre usted para que se den cuenta lo que Cristo hace en la vida de un hombre que es un gran empresario y si se le puede servir a Dios si no es un empresario y una persona tan influente en la sociedad no solo en República Dominicana sino a nivel mundial porque dirán una deuda millonaria pero quien es él al que no conoce muy buena pregunta déjenme decirle que inmediatamente yo nací de nuevo comencé a tener esa relación pura como yo era una persona que en ese tiempo yo era muy famoso en Estados Unidos Miami y todo lo demás nadie profeta en su país yo comencé estaba muy atormentado ya le expliqué que tenía mi esposa interna Dios salvó a mi esposa le cortaron los brazos y todo lo demás porque él escuchó mi oración y yo comencé a caminar y mi padre me habló esto es muy importante mi padre me habló yo pago tu deuda eso es muy importante que ustedes se lo pongan en el espíritu yo pago tu deuda y dije wow hermano yo le creí yo le creí y obviamente y obedecí y cuando uno recibe todo el poder de Dios el poder de los altos de Yahweh por eso yo siempre decido la palabra es decir porque yo tenía una deuda de varios millones de dólares y después acumulé otra otra de tres millones ¿cómo llegaron esa deuda a subir? esa deuda vino porque nosotros en en el impulso de hacer la cosa pensando en grande y a Dios le gusta que tú piensas en grande él te va a respaldar obviamente cuando tú lo conoces y respaldas sus reglas yo aquí mismo donde estamos hace 35 años yo dije yo voy a hacer el mejor traje de toda de toda América Latina incluyendo Estados Unidos estamos hablando del nuevo mundo para acá hablando de los de las ropas de las ropas estamos hablando de la calidad más alta y obviamente me parece yo esa palabra entonces yo 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 instale yo puse una zona franca una industria modelo dominico italiana para hacer ese producto alto pero pero cuando tú estabas en la tiniebla tú no puedes tú no puedes avanzar ¿cómo inicia don Hipólito Peña en el mundo de la muda? bueno yo inicie hace mucho hace más de 40 años pero como yo he tenido siempre la inquietud siempre de hacer las cosas bien hechas porque era imposible hacer las cosas bien hechas sin obviamente la ayuda de Dios y sin una ingeniería avanzada y por eso yo me dedico a hacer las fábricas más modernas pero don Hipólito disculpe ¿hubo alguien que lo inspiró a usted para usted poder entrar en el mundo del diseño de la ropa? mira realmente mi padre tu padre uno de nuestros padres fue el primer diseñador entonces yo soy hijo de mi padre que es el primer diseñador por eso yo yo soy diseñador la gente ¿cómo? déjame decirle que mi padre me da los diseños a mí ¿qué? y me dice ¿cómo hacerlo? ¿qué? el mismo Dios le diría ¿cómo hacer la ropa? todo todo es increíble por eso aquí nosotros vestimos a todo el mundo que lo voy a decir más adelante pero lo más importante que este da todo pero como yo estaba del otro lado estamos hablando en contra de él en la práctica del pecado no nos pertenecemos a él le pertenecemos al otro y Dios tuvo que hacer en su misericordia ese traslado a su reino para caminar en su reino y obviamente él me pagó la deuda él me dijo yo pago tu deuda por eso antes estábamos muertos en los delitos que significa consecuencia de la práctica de la práctica del pecado de la Torah que son instrucciones pero él canceló esto es muy importante él canceló la acusación de la ordenanza legal que nos condenaban por ser culpables de pecado cuando quitó esa consecuencia que era la muerte por la práctica eliminó todo eso al clavarla en su madero en la cruz incluso toda la deuda de nuestro pasado cuidado toda la deuda de nuestro pasado yo pago tu deuda esa hoyo lo oí y Yahshua el Mesías de Israel pagó toda nuestra deuda o sea pecado financiero de hecho canceló todos nuestros intereses wow esto es muy importante cuando tú cuando tú le debes a un banco una deuda de varios millones de dólares y dura diez años para pagarla y usted y cómo tú esperaste bueno porque el banco te da un año de gracia pero Dios hizo un milagro en mí siendo yo un impío porque él sabe quién lo va a negar y quién no quién va a caminar radicalmente con él y quién no entonces Dios me mandó para yo tener un respiro alguien me mandó un acto de aguacil esto ya es para el que sabe leyes y ese el banco el banco del estado banco central y banco del estado un acto de aguacil me mandó que yo no podía pagarle al banco que yo lo debía hasta tanto el banco no le pagara a esa compañía que al día de hoy yo no conozco esa compañía ahí se pasó diez años hasta que yo nací de nuevo y de ahí adelante él me dijo yo pago tu deuda en mi caso oiga bien esto es muy importante me encanta porque las cosas de Dios son tan maravillosas tan grandes en mi caso canceló toda la deuda le quitó parte de capital canceló todos los intereses e incluso wow esto me encanta el mismo día que Dios pagó todo me borraron de Cicla Cicla es donde el sistema donde están lo moroso lo moroso que deben y lo borró el mismo día ahora como yo lo sé porque mi contable entró al sistema y vio y vio que estaba borrado y eso duraba hasta seis meses para que te sacaran a un tu pagando yo no estoy entendiendo las cosas de Dios son únicas ahora eso merece un aleluya porque eso es grande que alaben el nombre de Yahweh porque su nombre y solo el suyo es sublime su esplendor cubre cielo y tierra wow estoy citando el salmo 148 13 cuando comenzamos a caminar de la mano de nuestro salvador y de nuestro abacados él nos cambia nuestro trabajo él no tenga medio trabajo no él no tenga medio trabajo obviamente o sea él no tenga medio de empresa él no tenga medio de dones claro está si es conforme a su voluntad es decir trabajo honroso decente ahora como yo lo sé él me dijo a mí esta palabra y eso es lo que quiere el pastor que yo le contente tú seguirás vistiendo reyes presidentes dinatarios embajadores hermano wow hermano me lo confirmó tres veces y sabe qué esto fue confirmado tres veces y hemos vestido a muchos reyes presidentes de muchas naciones y le voy a dar un testimonio rápido ahí hay un cliente de nosotros que es el dueño de la de la surga de Estados Unidos el dueño de la casa de campo un empresario próspero muy famoso y honroso y él es amigo del rey de España son amigos íntimos son buenos amigos y obviamente ya el rey de España ya había sido cliente mío y ellos me visitan a una feria que están todos los ricos una feria que se hizo privada no salió a la prensa de todos los hombres ricos de Nación América ahí estaba el mexicano rico y todos los ricos y ellos van a una tienda que yo tengo en casa de campo casa de campo disculpe para el que no conoce es uno de los lugares más famosos y pudiéramos decir si un lugar donde lo visitan muchas personas pudientes donde mucha gente de economía alta tiene sus propiedades incluyendo muchos artistas y creo que hasta presidentes hay que tienen propiedad en casa de campo si, si, si es un es un risol muy turístico familiar entonces el rey entonces el empresario dueño de ese estadounidense me va a visitar con rey de España a una tienda móvil que me pusieron ese día dos días para vestir a todos esos hombres ricos de todo el planeta y obviamente cuando ellos llegan allá oigan bien como las piedras hablan usted ha oído que las vidas dicen que las piedras hablan el empresario dueño dueño de ese emporio le dice al rey de España ese hombre que está ahí es uno de los hombres más ricos de este país y obviamente yo me reobrisé y subí mi mano al cielo y dije bueno gracias padre lo recibo mi riqueza viene del chamay obviamente cuando cuando ese hombre le dice que yo soy un rey de España le dice al amigo mío y eso no es no estoy ofendiendo a nadie sino algo para la gloria de ese Dios poderoso el rey de España le dice ah pues yo me quiero tener una foto con él le dijo y obviamente yo me pongo en el centro y obviamente el otro amigo me dice pero tú no eres rey y yo para no ofenderlo pero el rey más grande está dentro de mí aleluya hermano eso para que usted vea como Dios te señala quien tú eres y se ha cumplido la palabra y se cumplió y se seguirá cumpliendo por generaciones porque ahora lo bueno de entrevista bueno yo no sé en qué lío se metió el pastor pero pero esta esta este testimonio es rico poderoso porque vamos vamos con este testimonio vamos a aprender a saborear esa esa riqueza ese amor de nuestros padres amados hermanos porque todo es acerca de su hijo todas las cosas fueron creadas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres Yahshua amados ajín es el portador de la palabra y él es poderoso él es el amo de la gloria mucha gente yo le voy a presentar el mesías verdadero quien es él él es poderoso él es el amo de la gloria wow nuestro mejor ejemplo para obedecerlo es en nuestro hermano mayor Yahshua si permanecemos en su amor guardando su mandamiento y como lo guardó los mandamientos de su padre permanecemos en su amor de manera que amor es la obediencia a su mismo mandamiento y regla y enseñanza amados míos mi testimonio es muy rico y grandioso ¿saben por qué? porque yo amo a Yahweh porque oye mi voz mi súplica wow hermanos David David el rey siempre bendecido por 40 años fue uno de los reyes del reinado más poderoso y obviamente le dio la palabra para que su reinado sea eterna o sea apuntando a quien a nuestro mesías verdadero él dijo que en el salmo 119 64 tu amor hoy a hoy llena la tierra enséñame tus leyes tus manos me hicieron dame entendimiento para aprender tu mandamiento wow eso es puro amor y pura bendición mi padre comenzó a poner mi vida en orden la de mis hijos la de nuestra empresa pero hay una manera muy fuerte en el mundo espiritual para que no obedezcamos los mandamientos y para que y para que permanecamos en el caos en la maldición en la enfermedad y eso hace desde 2000 años mi padre me habló en sueños y me mandó esto es muy importante porque esto es grande hermano mi padre me mandó me dio un sueño y me mandó al profeta Abraham si ese mismo el padre de la fe a su siervo a su amigo usted tuvo una experiencia donde dio al profeta Abraham pero donde dio a Abraham disculpe y era de tu color así indiesito wow ay padre y obviamente estaba en una congregación donde yo estaba congregado donde yo estoy y hay seis personas conmigo siete y él invoca el rújaco de él el Espíritu Santo para que hable él y comenzó bueno la otra seis personas la sacó para quedarse conmigo solo y comenzó a hablarme por media hora y yo recuerdo que él permitió que me grabara eso y después me lo dijo después todo lo que me dijo a través del rúa ok el que habla es el padre el Espíritu de Dios y me dijo yo quiero que tú me alabes y me adores ahora ¿qué significa eso? wow hermanos en Yesayá Isaías 62 del 22 al 23 dice y de Rosodé en Rosodé y de Shabá en Shabá vendrá toda carne toda carne a adorarme dijo Yahweh ¿en qué consiste la adoración y la alabanza para Israel? en obedecer guardar las reglas guardar el Shabá Rosodé y todas las instrucciones por cuanto ha rechazado la obediencia yo te rechazo como mi cohen sacerdote por cuanto ha olvidado de la Torah de tu eluje también yo me olvidaré de tus hijos estoy citando las palabras ustedes conocen esa escritura Abraham enseñó a sus hijos ahora ¿por qué Abraham? bueno le dijo el Padre Celestial al hijo al hijo de Abraham de Yisá reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu linaje o sea ¿cuál es el linaje? nosotros nosotros el Mesías somos su linaje en cumplimiento que le hice a tu Abba tu padre Abraham todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje ahora viene la respuesta para mí para usted para que ustedes escuchen esta palabra esta es la clave de la bendición de la de la fe de la emuná por medio de la obediencia radical y leal él le dice en Génesis 26.5 le dice a Abraham por cuando Abraham o sea le dice a Isaac su hijo ¿no? por cuando Abraham me obedeció y cumplió mi orden mi mandamiento mi leyes y mi enseñanza estatuto entonces ¿qué hizo Abraham? hizo todo lo que le mandó ¿cuántos de los que estamos aquí cuando Dios no lo haremos rápido? yo sé que el pato va a ser obediente porque yo me he dado cuenta que él es obediente hermano esa es la clave para que usted sea bendecido y protegido o sea y él le dio una ordenanza luego a Abraham de sacrificar su hijo y él no dudó él sabía que el oje Dios proveerá una oveja Abraham alzó el cuchillo para inmolar al muchacho ya sé que respeta el oje le dijo el ángel puesto que no ha negado a tu hijo entonces ¿qué hizo Yahweh? puso la bendición sobre Abraham y sobre ustedes si hacemos lo que él dijo por eso el Mesías nos da una respuesta de quien Abraham en Yohanan Juan 8.29 porque el que me envió está siempre conmigo el Abba no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a él eso hizo también Abraham Yahshua le dijo a los fariseos que decían que eran hijos de Abraham hagan las obras de Abraham ¿cuáles son las obras? obediencia mandamiento esa es la obra ese es un estilo de vida de los hijos de Yahweh a Yahshua procurará matarle y él dijo eso no lo hizo Abraham le está hablando a los fariseos antes de Abraham yo soy hermano ya el Mesías conocía a Abraham porque él es primero que todo y se cumplió la quiveja que dice Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Yahweh Abraham no era un oidor ojo sino un obedecedor un hacedor ponía en acción las palabras las órdenes de nuestro Abba Yahweh nunca quebrantará su pasto hermano con la descendencia de Abraham y la descendencia de Abraham es el Mesías entonces nosotros tenemos ya acceso a esa bendición recuerda otro testimonio maravilloso el 31 12 del 2011 un añito después que yo era nacido de nuevo en Machía nuestra cabeza me habló y me dijo dile a mi pueblo todo aquel que me acepte como su amo yo lo voy a bendecir con la bendición de Abraham wow yo sonreí estamos hablando del último día del año yo lo voy a bendecir con la bendición de Abraham hermano Yahshua el Mesías recoge nuestras oraciones y las presenta al Padre por medio de nosotros él quiere ser amigo él quiere ser amigo de nuestro Padre como ha sido amigo de Abraham nuestro Abinú el cual hemos sido bendecidos a través de la promesa que le hizo Abraham y se cumplió que le delegó muy importante esto hermano le delegó esa promesa en Yahshua a Machía es decir que ahora no somos bendecidos por Abraham ahora somos bendecidos por Yahshua el Mesías porque él tomó su lugar para que se haga justicia recuerden lo que le dije anterior él tomó mi caso para que se haga justicia en pagarme toda mi deuda ese es otro testimonio amados déjeme decirle que para que todas las bendiciones y justicia sean intervenidos por él o sea todas las bendiciones y la justicia sea es intervenida por el Mesías amado y para que todo sea sujetado a él tanto las bendiciones como la justicia importante aprender esta cosa Yahweh es fiel a toda su promesa y su palabra es la misma fielidad que mostró a su siervo Abraham Isaías y Jacob cada día igualmente lo será con nosotros siempre que nuestro compromiso con Yahweh y su hijo amado sea verdadero una completa consagración el Mesías ya su amachía su hijo amado que la que la que la promesa por eso cito esta palabra esta palabra en el profeta Miquea menor 720 tú te mantendrás fiel a Jacob cuando yo digo la palabra Jacob es Israel leal a Abraham como prometiste bajo juramento a nuestros padres en tiempo pasado ahora en Yahshua Amachía nuestra fe de Abraham nos hace heredero o sea nuestra fe de Abraham Yahshua Amachía nos hace heredero y de la vida eterna wow del reino de Yahweh por medio por medio de que permaneciendo en el olivo de Israel que es Yahshua él es la raíz hay que obedecer como obedeció Abraham que era un israelita y el mejor ejemplo de todo la escritura es nuestro hermano mayor que es el Mesías Yahshua Amachía testimonio otro testimonio de los que estamos hablando con esta ricura mi padre me habló y me dijo oiga bien porque miren como rima todo este testimonio porque es el ejemplo que él quiere para toda la humanidad mi padre me habló y me dijo tú eres como Abraham Hipólito Junior que mi hijo primogénito tu hijo Yisá y el hijo de Hipólito Jacob fíjate que la descendencia es primogénito él trabaja con primogénito como está escrito en su escritura yo te voy a bendecir por mil generaciones por guardar mi mandamiento amado él simplemente me citó la Torah me citó eso 26 pero que muestro bondad favor por mil generaciones a los que me aman igual a mi mandamiento wow exactamente lo que dijo el machía en Juan 14 21 el que tiene mi mandamiento y lo guarda ese es el que me ama y mi padre lo amará yo lo amaré y me manifestaré a él y si igual hablaba de mi palabra y aman a mi padre vendremos los dos a morar en ustedes amén de Barí de Autonomio 7 9 dice sabes puesto que solo Yahweh tu el loje es el el oje el poderosísimo el el oje fiel que mantiene su alianza hasta las milésimas generaciones de los que aman igual a su mandamiento pero que paga instantáneamente con destrucción a lo que lo rechazan nunca alento con lo que lo rechazan si no paga instantáneamente ahora quiere un caso donde él paga instantáneamente si vamos al libro de los hechos he hecho 12 22 23 el pueblo aclamaba Herodes lo aclamaba de repente oye bien un ángel un malajito Yahweh lo hirió por no haberle dado la gloria a Dios y murió comido por los gusanos eso paga instantáneamente porque la gente la gente cree que los malvados todos los malvados van a ser destruidos otro ejemplo que yo vi que Dios escribió me escribió en una pared me escribió yo estaba tomando un taxi a las 3 de la mañana en Israel para regresar para Santo Domingo vía España y obviamente el tacita me dijo que acaba de morir Chávez y yo decía y yo me decía hablando yo con el padre pero Chávez Chávez ganó pero no se postuló en Venezuela deciste que tú ganas pero hay que pasar otra hacer una asamblea para que tú gobiernes de manera que cuando yo llegué a Madrid el poderoso me escribió en la pared me encanta así que como le como le escribió a Bechazar el rey te acuerdas que le escribió a Bechazar en la pared el poderoso ha quitado tu reino a mí me escribió Deuteronomio 32 del versículo 39 al 41 yo hago morir y hago vivir y nadie escapa de mi mano como así como afilo la espada y nadie escapa de mi mano de manera que nuestro padre el poderoso le quitó la cabeza le cortó la corrigida la cabeza a Chávez instantáneamente esa palabra es para mí y para usted de manera aleluya esto merece un aleluya nunca lento con lo que se hacen sino que paguen instantáneamente por lo tanto observa bien fiel la Torah la ley y las reglas que yo te mando hoy y si ustedes obedecen estas reglas y las observan cuidadosamente wow siempre cuidadosamente Yahweh su elogio mantendrá fielmente para ustedes la alianza que hizo bajo juramento a sus padres él te amará y te bendecirá tú cumple y él cumple wow usted escuchó si tú cumple él cumple Yahweh siempre envía su decreto a través de su siervo nosotros estamos aquí aquí hay siervo de Dios que manda siempre su mensaje amado esto es maravilloso será bendecido sobre todos los demás pueblos ahora toda esta promesa se cumple únicamente el nacimiento hablando singular del Mesías Yahshua le voy a dar otro testimonio que esto es poderoso grande en enero de 2019 a mí me dio un infarto fulminante y enero de 2019 en enero de 2019 los otros días ese infarto yo llamo a mi hijo para que me lleven simplemente a una sala de emergencia me llamara a Sedimar que era lo que estaba abierto y lo llamo y yo tengo un infarto yo sé lo que es un infarto este no ha sido el primero y obviamente me suben para la cirugía y me intervienen me hacen un guaterismo me ponen un barrio estén y yo estaba intensivo y a los tres días yo le consulto a mi padre como debe ser un padre a un hijo como le hablarle y yo le digo padre que pasó en mi caso eso fue un lunes y el martes en la mañana seis de la mañana me da un sueño me da un sueño que yo estoy en una en un resort muy famoso y había un oriental con la facha de japonés pero un oriental un chinese y el chinese tiene una exhibición de cuadros preciosísimos cotosísimos unos cuadros cotosísimos y obviamente a mi me mandan a sentar o sea con los VIP pero yo me siento con los humildes me sentí con los humildes y después el anfitrión va a donde yo estoy y me dijo yo he venido porque Dios está con usted obviamente cuando él hizo así yo entendí mi mano oré por él y después oré otra vez y él mostró respeto y al otro día de ahí mismo cuando ese sueño yo no entendí no entendí qué me quería decir pero ahí mismo no pasaron tres minutos después del sueño y oí a una persona oí a chino orientales con mucho respeto a ciudadanos orientales llorando llorando diferente de nosotros eran por ejemplo parecían que eran personas americanas y yo le pregunto a la enfermera que qué pasó y la enfermera le dice murió un ciudadano en esa habitación y yo le dije padre ten misericordia de su alma pero ahí mismo oiga bien una voz apacible y poderosa con fuego me dijo me escribió me dijo otra vez Dios solo protege a Israel Dios solo protege después me puse una pantalla en roja Dios solo protege Israel ahí mismo me da la revelación el oriental no se pudo salvar porque su Dios es Buda o sea el dragón es la Satán para que lo entiendan bien claro y tú por mi misericordia tú eres remanente de Israel yo me deleité y le di gracia agradecimiento hermano porque cuando el oriental me dijo que hemos hemos oído que Dios está contigo él me citó sacaría 823 que dice así dijo Yahweh Sebao y en esos días 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán a un yeudí a un judío por el borde de su manto y dirán queremos ir contigo porque hemos oído que Dios está contigo ahora quien es el judío el Mesías porque la salvación es de los judíos pero si de un judío ojo ponganse dentro del espíritu de un judío solo ya sos a machía amén y el eterno me habló con esa voz de fuego amado esto es poderoso amado comienza desde ahora a ser bendecido a través de la obediencia de Yahshua como lo hizo Abraham el primer hebreo la salvación es por creer en el hijo de Dios amado el padre nos mandó a oírlo y obedecerlo a su hijo somos bendecidos si obedecemos y castigados y maldecidos si desobedecemos le dijo a Jacob no te llamará más Jacob sino Israel porque ha luchado con seres divinos y humanos y ha vencido Yahweh conoce nuestro nombre hermano pero él ya lo cambió él no cambió el nombre y esto es una enseñanza muy poderosa que le va a cambiar la venta porque la verdadera identidad de un hijo de Dios es Israel se lo voy a mostrar ahora tú eres Israel en Génesis 35 10 de nuevo se le apareció el ángel a Jacob y el oje y el oje está hablando que Dios le dijo tú que te llamará tú que tú te llamará Israel y así lo llamó Israel te lo está repitiendo a mí a ti te lo repitió varias veces dos veces dos veces hermano dos veces tu nombre Israel si cree en el masía de Israel gobernará todos los pueblos wow fíjate que no te llamó Abraham nombre excelente y amigo de Dios te llamó de la doce tribu hijo de Abraham Israel wow hermano solo oye a ver solo podrá ver a el oje el pueblo amado de Yahweh y eso es muy importante porque eso eso es lo que Dios me está hablando en el último tiempo de esta identidad que es la identidad de un creyente porque toda la escritura que está escrita en su biblia y en la mía es para Israel no dice que es para otra persona por eso a nosotros nos ha robado la bendición desde hace dos mil años eso no es cambiar de religión ni cambiar de mentalidad tú eres Israel pero usted me dirá pero yo no nací en Israel bueno voy ahora a soplarle con el ruan para que se abran tus ojos espirituales romano 9 10 romano 9 6 dice no es que haya fallado la palabra de Dios es que no todos nacidos de Israel son de Israel se lo repito no todos nacidos de Israel son de Israel por ejemplo yo nací en San Diego Rodríguez República Dominicana ahora usted cree que el país Israel donde hay más homosexuales son el Israel de Yahweh y el gobierno sionista que niega al Mesías póngase esto en el espíritu esto es fuerte no mis amados no mis amados solamente el remanente de Yahweh y de Yasva se salvará allá Israel hay un pequeñito pero el Israel está dispersado en todas las naciones y el Mesías lo anda buscando para que entren al redir de Yahshua a la simiente porque solo un remanente se salvará y he bendecido hasta mil generaciones wow eso parece porque es el ejemplo te va a bendecir hasta mil generaciones para que haga lo que hizo Abraham y lo que haga el Mesías hermano esto es una religión esto es fácil de hacer se lo dije antes que este testimonio era muy rico antes de empezar es la maravillosa obra que Dios ha hecho en mi vida para su gloria amén que tenga oído que oiga el machián nos habló en Matillá Mateo 5 18 esto es muy importante esto es revelado en el mes en verdad le digo que mientras no pasen los cielos y la tierra ni una yo una coma ni una necudá una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido el milenio reino de Macías o sea hasta que se cumplan los próximos mil años que van a empezar a lugar de Quina no pasarán los mandamientos por lo tanto a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente se le considera el más pequeño en el reino de los cielos pero a cualquiera que lo cumpla y lo enseñe a este lo que lo considerarán grande en el reino de los cielos el que tenga oído que oiga ahora otro sueño que es muy importante con estas figuras que voy a mencionar mi padre me dio un sueño con Freddy Veragoico todos conocemos una figura con Freddy conocido y obviamente don Freddy murió hace varios años hace varios años yo tuve relación con él 2011 2012 fue un buen cliente de nosotros y mi padre me dio un sueño y él está en Jerusalén él es un guía turístico que enseña los lugares como usted sabía que era él era un buen publicista y de una vez amado cuando Freddy me ve a mí él se postra obviamente yo no dije nada porque no era ante mí que se estaba postrando se estaba postrando dentro del Mesías que está dentro de mí entonces esa es la señal yo no sé ustedes pero yo yo y mi casa serviremos a Yahweh esto es importante hermano somos jueces y príncipes llegaremos a ser jueces y príncipes a la hora que era y diremos la palabra de Yahweh la senda de Israel para qué para bendición para bendición a toda la descendencia por eso el proverbio 21 21 dice el que se esfuerza por hacer bien eh por hacer bien por hacer bien y obra de bondad alcanza vida y éxito wow el pastor yo sé que está haciendo eso porque yo yo lo conozco yo conozco lo bien que está haciendo de manera que esto es poderoso hermano yo le sugiero a ustedes en este testimonio maravilloso que comience esto es una revelación me lo digo hace tres meses esto es una revelación de de última instancia por su por su misericordia comienza a guardar el roso de y el shabat que se va a guardar ahora en el milenio y demás reglas para qué para que tenga éxito y sea protegido de la gran tribulación me lo reveló a sí mismo en este último tiempo final comience como meta en este 2024 a obedecer el éxito y las bendiciones que no ocurren por casualidad ocurren por tomar una decisión de ser un cumplidor dice la palabra que viene en su casa una generación bendecida de hombres rectos el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh y a Yasu HaMachía ¿qué significa eso? no hacer lo que es ofensivo a Yahweh hermano yo puedo dar tantos testimonios de tanta maravilla y las obras maravillosas que ha revisado Yahweh por Israel y como israelita voy a bendecir a todos mis hermanos que no van a que sé que me van a escuchar con la bendición sacerdotal que Dios le dio a su pueblo que su pueblo lo bendecirán como israelita así que voy a bendecirlo amados que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh te mire con favor y te favorezca que Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti shalom que ponga en ti la bendición shalom y bendición para ustedes amados aleluya David tuvo éxito en toda su empresa ¿saben por qué? porque Yahweh estaba con él porque él cumplió los mandamientos le hace el salmo 119 que la mamá habla de eso obedeció los mandamientos de sus padres esa es la clave para el éxito aleluya haga preguntas para todos que estoy le preguntaba hace unos segundos prácticamente sobre cómo inicia qué le inspira a usted a ser un diseñador de ropa todo Dios conoce tu futuro tu presente y tu futuro y Dios te elige ya después que yo tengo ese conocimiento que lo yo iba a ser médico ¿no? usted iba a ser doctor yo iba a ser médico yo iba yo me crié en una farmacia pero de repente Dios me cambió la profesión es increíble eso yo no sé cómo explicártelo pero pero fue así si yo había sido un médico iba a ser un médico bueno pero Dios me dio yo digo ahora entiendo ¿por qué? porque después que tú caminas con él tú lo vas a ver todo porque él no él no llega nada de lo que va a hacer con su con sus hijos con su profeta yo entiendo que en mi caso Dios me me dio esa profesión porque de qué manera tú le vas a llegar reyes presidente así simultáneamente bueno él te va a dar los dones coja la pilla y anoten eso él te va a dar dones en lo que tú haces él no te va a cambiar él no me ha cambiado de profesión si no me puso a pensar en grande porque pero Dios dice que piensa en grande que Dios aprueba tu pensamiento en grande él está de tu lado y obviamente yo he conocido a muchas personas de hecho déjame decirles las cosas desde aquí Dios manda quien va a ser presidente de Estados Unidos quien va a ser presidente de allá y quien va a ser cuidado entonces yo tengo muchas cosas que no puedo decir porque yo soy que se va a estremecer pero es la grandeza él es el que lo hace él simplemente él toma un vaso o sea del lado cenagoso sucio lo limpia para que mostremos su gloria amén entonces por eso él o sea hemos metido a tanta gente icono esto hay un señor que murió recientemente un calocinero él fue cliente de nosotros y yo le di el testimonio a ese hombre que murió que es venezolano de que mi padre le cortó la cabeza a Hugo Chávez porque estaba apartado de él porque era se consultaba con brujos estaba en religión y estaba con dos caras entonces esto esto es tres meses que yo que con esta cara de sencillez y que tú le hables esas cosas a esa persona para que también se arrepientan y se conviertan de su manera de que de que Dios me dijo a un hombre un hombre riquísimo que estaba en el Niterín de Venezuela la trifurga que pasó en Venezuela ese hombre Dios me dice a mi dile que le doy 30 días si no se arrepiente era un hombre con avión privado exitoso y obviamente cuando yo logro ver a ese hombre a los seis meses yo logro verlo ya había una amistad entre él y yo era mi cliente son clientes que Dios te los trae para que se vistan bien gente que no tiene límites que pueden comprar en lo mejor del mundo pero aquí hay un aquí hay un secreto que aquí nosotros producimos una de las mejores ropas del planeta de hecho estamos de luna al día entre los dos entre los mejores pero eso lo sabe todo el mundo eso lo saben nuestros clientes y ese hombre cuando yo le dije esa palabra que se arrepienta que mi padre le daba 30 días y él me dice y que es lo que es arrepentirse y yo con una con una pena en el alma y yo le dije arrepentirse es cambiar su manera de pensar obviamente yo le dejé el decreto ahí y me fui al otro día ese hombre me llama a mi y cuando yo me voy para vengo a Santo Domingo y me dice y por esto gracias y dentro de mi vientre fluyeron ríos de agua viva el Espíritu Santo estaba estaba o sea corriendo como agua viva consumado es el mensaje llegó aleluya ese hombre está vivo hasta el día de hoy amén damos toda la gloria a nuestro padre le preguntaba por eso mismo este como como inicia quien lo inspira dentro de lo que es el área humanamente hablando en su profesión para hacer este trabajo tan excelente que hacen si es un que año inicia usted no empezamos hace 40 años como un un mini empresario pequeñito porque es un proceso largo porque mientras tú no estés en la presencia divina en la presencia divina y caminando de la mano de él el hecho solamente lo da él tú puedes tener dinero y hacer dinero mal habido o otra cosa pero él te va a decir necio hoy te quito él te quita la vida para los que quieren que son superman él le corta la cabeza ahora el éxito de él y la riqueza son duraderas yo tuve un proceso de humildad fui aprendiendo Dios siempre está como yo lo sé bueno porque una vez que Dios está desde el vientre una vez yo tenía un problema aquí donde estamos ahora en este recinto tenía un problema de litigio con un vecino el vecino me puso una demanda porque yo cumplí con un contrato y él quería el hijo de vuelto y me puso una demanda y yo tuve un sueño con mi padre estamos hablando hace más de 40 años y mi padre me puso un sueño me dio mi padre con mi padre terrenal que había muerto y estaba mirando lo que me estaban haciendo y obviamente era mi padre celestial cuando Dios te da después que tú lo sepas no es tu padre es el que te está mirando y Dios bloqueó y me defendió ahora siempre Dios te va a sacar dentro de la caja la caja negra que está dentro de ti que es el corazón desde un año hasta todos los años en un congreso unos ingleses de Inglaterra unos pastores de Inglaterra que ellos predicaban el amor del padre el pastor le dijo vamos a hacer una oración para el perdón de nuestro padre terrenal que para que le pidemos perdón a Dios y obviamente yo hice la oración y una vez mi padre me puso una pantalla que a los 4 años 5 años de edad que yo tenía yo no perdoné a mi padre terrenal que se fue de mi casa y yo tenía una falta de perdón ahí yo perdoné a mi padre y ahí me dijo el padre yo te voy a dar doble porción y yo caí tendido rendido entonces es un proceso entonces en este encuentro desde el principio ha sido muy doloroso muy largo la gente ve los éxitos que tú tienes pero detrás hay un trabajo muy grueso ok y después de que después porque yo hablo siempre yo no hablo del pasado porque mi pasado ya lo borró total lo borró no en serio a veces yo no me acuerdo de mi pasado y a veces déjeme decirle que esa parte del pasado donde la gente si no conoce quien el trasfondo como una persona logra el éxito es interesante porque hay gente que está metida en ese mundo y entienden que la salvación de ellos la riqueza de la felicidad está ahí la felicidad solamente está en Cristo por eso era que le pregunté varias veces como usted inició porque hay gente que se dice wow x persona es un empresario grande tiene tal conocimiento pero no conocen sus inicios donde fue su primera tienda la primera persona de ímpetu real que pudo vestir como fueron sus experiencias todo ese tipo de cosas hay una generación que opta por tener las cosas fáciles y no se da cuenta el trabajo los dolores los tiempos donde no se duerme el tiempo donde se sacrifica a la familia a los hijos para poder alcanzar cierto nivel empresarial mira eso es tan real lo que tú estás diciendo que es tan maravilloso porque Dios en su misericordia cuando tú lo conoces él te muestra ya quien tú eras que tú hiciste y él te protege hasta que tú haces riqueza riqueza en manos del enemigo no es que tú violas la ley o si no pero que está fuera de él porque yo puse una industria para que se vendiera 500 millones de dólares el proyecto que había pero no se dio y yo le doy gracias a Dios oiga a ver yo le doy gracias a Dios que no se dio porque si no yo hubiera perdido mi alma usted entiende eso cuando él hizo esa pregunta yo voy a perder mi alma y de qué le sirve al mundo tener todo si pierde su alma ¿cómo se llama? ¿cuál fue la primera persona que usted vistió que usted diga wow o el primer presidente que usted vistió ¿recuerda cuál fue? bueno yo hablo de gente más importante que los presidentes ellos son mandatarios yo hablo de ejecutivo aquí en Santo Domingo yo vistía yo vistía al dueño de Brugal yo ya sé en los Brugal ese se lo traje conmigo ya era después fui subiendo después después fui subiendo a ese calafón a ese calafón de empresarios y obviamente como yo tenía la vergüenza contra dinero de hacer la cosa correcta y yo pude o sea en ese aniversario de ver tanta gente de toda parte del mundo porque nosotros acuérdate que nosotros donde estamos ahora mismo somos el primer país del nuevo mundo ¿qué significa eso? Santo Domingo es la primera ciudad del nuevo mundo es el primero que Estados Unidos y que todo de aquí de Santo Domingo partió todo todo porque donde no lo había visto de esa forma donde entró la Biblia aquí fue aquí donde fue que entró la palabra en toda América aquí de hecho en nuestra bandera que es la única bandera del planeta que exhibe su Dios exhibe su Dios las naciones paganas el Islán exhibe su Dios que es otro también los chinos exhibe su Dios es otro pero la única nación después de Israel que exhibe su el ojo su Dios es República Dominicana que en cuya escudo de su bandera está el Evangelio la buena noticia y conocerán la verdad sobre mí y la verdad sobre mí esa bandera cuando se levanta hermanos los demonios tienen que huir y el dominicano no sabe eso no conoce el poder por eso hay muchos políticos que han querido eliminar el escudo pero no le va oye no va a prevalecer porque ya Dios escogió a esta nación como otras naciones que exhibimos nuestra bandera nuestra bandera de Yahweh Sebao y de Yahshua Jamachía de manera que Dios hace todo tan grande Dios no hace nada pequeño Él hace maravillas grandes cosas y ha sido un espinal de hecho ya cuando la pregunta del pastor Dios cuando está de tu lado Él trabaja contigo mira Dios te da todas las instrucciones increíbles cuando tú estás caminando acuérdate que esto no es de un día para otro esto es un caminar Dios te va quitando te va enseñando porque si Él te enseña todo te mata la Torah es un tiro al blanco te mata tenemos que aprender ser obedecedor como como obedeció Noé que le hablaba a Él a ver que Noé tenía sus mandamientos y después los mandamientos pasaron de Noé a Abraham Noé fue el tatarabuelo de o sea Abraham su tatarabuelo era era Noé y Él enseñó todas las leyes eso está en la Sagrada Escritura antigua entonces es un proceso Él te va enseñando y tú obedeciendo Él te va enseñando entonces es lo que hace que te pone un te pone una protección a ti a lo tuyo eso sí yo he visto la gloria de Dios y si Él trabaja contigo Él te va a decir si tú eres un camarógrafo te va a ser el mejor camarógrafo y te va a buscar todo el mundo Amén si tú eres un un médico y tú trabajas con Él Él te va a decir cómo resolver los problemas de medicina Wow y a mí me ha dado los diseños a mí me ha dado los diseños me dice arregla esta máquina pon esto busca esto busca esto hermano pone tu vida en orden porque nuestra vida antes de conocer el Mesías es un desastre un desastre y déjame decirle que mientras tú no tengas amor tú no puedes amar a nadie así es porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo Amén tú no puedes amar a tu esposa si tú no tienes amor ni viceversa o sea hasta que ese amor no llegue tú no puedes amar Don Hipólito una sugerencia para ya culminar con la entrevista un mensaje a esta generación que tanto necesita Dios una palabra que nos recomienda si yo le puedo recomendar que escudille en la escritura no solamente que sean unidores sino que lo ponga en práctica porque Dios tiene sus reglas la constitución del reino de Dios es sus instrucciones Amén de sus reglas si una persona comienza a volar sus reglas esa es la clave para mí yo deseo que todas las generaciones comiencen a caminar porque el gobierno que vamos a entrar ahora esa es la constitución yo tuve un sueño este sueño me dejó a mí o sea o sea contento y feliz hace como dos años yo soñé que con mi madre mi madre había fallecido hace 30 años ella era católica pero yo no sabía si era salva no sabemos si la persona es salva solamente lo sabe Dios nuestro Dios y mi padre me da un sueño y mi madre me habla y mi madre me dice a mi hijo mío lee la Biblia entonces el Rúa el Espíritu de Dios que está dentro de mí le dice a ella si madre yo te voy a enseñar a guardar las reglas las leyes los estatutos que a ti no te enseñaron yo te voy a enseñar cuando yo desperté di gracias a Dios levanté mis brazos y le di gracias por la salvación y ahí mismo el Rúa me habló porque ella creía en el Hijo de Dios y por creer ser salvo wow señores y ahí mismo el Rúa me dijo a mí que culpa tiene ella que hace 2000 años a la gente no se le ha enseñado los curas los pastores no se le no han enseñado a guardar las reglas y los mandamientos de manera que yo ahora en el reino próximo yo le voy a enseñar a mi madre a guardar las reglas y todos tenemos que ser ya maestros después de tres meses ya usted tiene que ser maestro y enseñarle a sus hijos y eso es lo que yo quiero enseñarle a toda la juventud hermano eso es tan importante acuerda que le dije que eso no se cambia no se trata de tener o cambiar de religión no es la mentalidad de pensar como él quiere que tú lo repites y lo obedecas si el que toma eso mire aunque sea un 5% o 2% de lo que yo estoy diciendo mira su vida cambia comienza a entrar al éxito y eso es lo que deseamos a toda esa juventud que obviamente tiene malos maestros es decir todos los ídolos que ellos están siguiendo todas las calamidades y todas las malas enseñanzas que son nuestros o sea líderes ahora los artistas y que están siguiendo los jóvenes tenemos que seguir solamente al Mesías y a sus amasías ese es nuestro mejor ejemplo él nos ama él nos protege 24 horas déjeme decirle porque de un pelo le pueden tocar si usted camina con él de eso yo estoy seguro porque lo ha hecho conmigo y lo hará con usted si usted lo obedece amén amén mi gente muchísimas gracias que Dios se le bendiga que Dios se le guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes don Hipólito muchas gracias gracias amado pastor chalo chau 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 y